Esto pasó en Radio Noticias. La verdad que nos sorprendió, nos sorprendió el conocimiento que tienen de Mar del Plata, con la alegría que nos recibían. Justo ayer se recompuso la conectividad terrestre prácticamente plena con la República de Paraguay, así que para nosotros era muy importante estar ahí y poder marcar que Mar del Plata existe y existe como destino internacional. Son acciones que requieren una logística especial, tuvimos un cocinero degustando platos típicos marpatenses, tenemos que llevar el producto, llevar nuestra cervecería, o sea, no es una acción que la podemos hacer de un día para el otro. Exige la contratación de medios, nosotros tenemos que contratar los medios para que le den la cobertura y poder tener la repercusión en el lugar y poder generar que la acción sea valiosa. Somos Radio Noticias.